A todos y todas, antes de comenzar, queremos agradecer a esta cuenta pública participativa del Hospital Penco-Livquén, cuyo propósito es dar a los estudiantes alcanzados por la institución durante el domingo. Antes de comenzar, queremos saludar a la señora Verónica Roa. También queremos saludar muy especialmente a la directora del Hospital Penco-Livquén, que hoy está rindiendo su cuenta pública, la doctora Patricia Paulos, y a través de ella, extenderle el saludo a todos los funcionarios y funcionarias del establecimiento. También vamos a saludar al director del Servicio de Salud de Talcahuana, el doctor Osvaldo Gaete, y también a través de él, saludar al equipo directivo de la dirección del servicio, también a las autoridades y directores de los otros establecimientos de nuestra red asistencial, y también a todos los funcionarios y funcionarias de esta red. Queremos saludar también, muy especialmente, a Gerald Pucci, el director de Salud Municipal de la Comuna de Penco, y a través de él, a las directoras y directivos de los centros de establecimientos de atención primaria, y también a los funcionarios y funcionarias que están conectados hoy día. Y también a la señora Adriana Maureira, presidenta de la Comuna de Penco-Livquén, y también a la señora Eloisa Morales, presidenta del Consejo de Participación Social en Salud, y a través de ella, todos los dirigentes, la comunidad organizada, que es tan importante para la gestión de nuestros establecimientos. Aprovechamos la instancia para saludar también a los representantes de los gremios, FEMPRUS y FENAD y saludar a todos los invitados de esta importante jornada de hoy Esta actividad la realizamos convencidos de la importancia de que tener una comunidad informada respecto del trabajo realizado por la institución es un factor fundamental para la co-construcción de una salud pública mejor para todos y todas De esta forma queremos dar inicio a esta cuenta pública participativa de gestión 2021 del Hospital Pencolisquén y para ello dejo con ustedes a la doctora Patricia Gracias Gracias Muchas gracias 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 Pues bien El Hospital Pencolisquén es un hospital de mediana complejidad docente asistencial que cuenta con 16 especialidades médicas y 9 especialidades odontológicas reacreditado en el año 2018 en calidad y seguridad del paciente ubicado en la comuna de Penco con una población de 49.975 habitantes de los cuales más del 99% son beneficiarios del sistema El Hospital Pencolisquén es un hospital de mediana de la Comunicación Estratégica 2021-2024 como herramienta para guiar nuestro cliente en los próximos cuatro años y que está directamente relacionada con los objetivos estratégicos y orientada en el usuario y dinámico en donde pudimos recoger las diferentes miradas para construir este plan que se realizó en los meses de agosto a diciembre del año 2021 Nuestra planificación estratégica es bastante ambiciosa pues queremos lograr grandes tareas aprovechando todas las sinergias a nuestro favor personal altamente comprometido y calificado un equipamiento adecuado y una infraestructura de primer nivel como pueden observar es así como pudimos asmar quiénes somos a través de nuestra misión hacia dónde queremos llegar a través de nuestra misión y los valores que nos representan En el ámbito de gestión y desarrollo de las personas al término del año 2021 nuestra dotación con titulares eran 560 funcionarios al año 2021 más 134 funcionarios contratados en calidad de honorarios suma alzada dotación que aumentó tras la estrategia de complejización de camas para hacer frente a la pandemia Ahora, para prestar un buen servicio a la comunidad debemos preocuparnos igual de nuestros funcionarios es así que hemos implementado diversas estrategias para fortalecer a nuestra comunidad funcionaria en este caso como ustedes pueden ver todo lo que respecta a cuidados infantiles en donde tenemos nuestra sala cuna y el club escolar quienes están a cargo del cuidado de nuestros hijos mientras uno está en la jornada laboral de 8 a 17 en el hospital la sala cuna cuenta con 20 cupos para los hijos de funcionarios entre los 6 meses y los 2 años de edad y el club escolar para los niños entre los 4 años y a los 12 años el equipo está constituido por educadoras por patrullarios y por técnicos quienes brindan todos los cuidados necesarios para el desarrollo de nuestros pequeños y se fomenta además la alimentación saludable la lactancia educacional y también el deporte otra de las actividades encaminadas al fortalecimiento de nuestra familia hospitalaria fue el aumento de la cartera de prestaciones en la unidad de salud ocupacional en donde aumentamos las horas de salud a través de la contratación de un psicólogo para darle apoyo emocional a nuestros funcionarios de igual manera aumentamos las horas de médico y horas de nutricionista por otra parte en esta unidad se gestionan todos los exámenes de ingreso al servicio público y de administración por otra parte en la unidad de salud ocupacional se pudo vacunar a casi el 90% de los funcionarios del hospital Penconil que es un dato bastante importante en cuanto a la educación de camas aquí tenemos cómo ha sido la evolución de las camas en el hospital Penconil que esto es bastante dinámico ya que frente a la pandemia era necesario favorecer la reconversión y la complejización de camas para otorgar una atención oportuna a los pacientes y dar de esta forma a la red pero complejizar camas no solamente significa una serie de acciones ya que todo esto significó una cantidad de cambios estructurales adecuaciones para destinación de funcionarios a otras unidades en donde se entregaron con compromiso con muy buena disposición este proceso fue bastante dinámico y fue así como pudimos aumentar nuestras camas en razón de la contingencia llegando a tener hasta ocho tres camas en el hospital Penconil que durante el año creo y lo digo con toda responsabilidad que hemos hecho todos los esfuerzos posibles por complejizar y asegurar la atención médica en este hospital y es así como no fue raro ver funcionarios de especialidades y de pabellón atendiendo en la urgencia funcionarios de urgencia y del CR de producción atendiendo en la UTI todo lo relacionado con la dotación de camas también consolidó la unidad de gestión de pacientes unidad que nace ante la necesidad de optimizar el recurso camas y los traslados ya que prepandemia contamos con una enfermera diurna quien se hacía cargo de los traslados y de asignar una cama a un paciente pero dada la pandemia implementamos un cuarto turno de enfermeras que tuvieron un rol estratégico en la gestión de la demanda dentro del hospital aunque ustedes no lo crean el complejizar camas en un hospital de mediana complejidad ha sido un tremendo desafío respecto a los egresos hospitalarios durante el año dos mil veintiuno tuvimos dos mil trescientos trece egresos hospitalarios como ustedes pueden ver las cifras han bajado en forma considerable en todos los hospitales de Chile y esto es uno de los efectos que tuvo la pandemia en el sistema de salud atención cerrada lo que respecta al área quirúrgica durante el año dos mil veintiuno se realizaron novecientas diez intervenciones quirúrgicas que corresponden a cirugía general cirugía maxilofacial traumatológicas de oftalmología de ginecobstetricia cabe mencionar que dado el aumento de casos durante el año dos mil veintiuno el pabellón tuvo que mantener sus cirugías ya que durante este tiempo tuvimos que hospitalizar pacientes no covid en estas dependencias pero de la mano también por el mes quirúrgico para filtrar y actualizar las listas de espera las cirugías se retomaron en junio hasta diciembre dando prioridad a todos aquellos pacientes que estaban con mucha antigüedad en la lista de espera aquellos pacientes que eran iges y también aquellos pacientes que tenían criterio biomédico cirugía mayor ambulatoria que son aquellas cirugías en donde el paciente se opera y se edante al mismo día durante el año dos mil veintiuno se realizaron novecientas setenta intervenciones quirúrgicas en el ámbito de cirugía general oftalmología traumatología ginecología cirugía maxilofacial y dental en cuanto a las listas de espera las listas de espera que como todos sabemos se han convertido en una de las que más pesan al sistema de salud chileno con el fin de mejorar la oportunidad de atención a los usuarios en el hospital que realizamos una serie de estrategias como el monitoreo periódico de las listas de espera la resolución en red de estas listas de espera el pedir exámenes en forma precoz a los pacientes para que así en la consulta con el especialista en la consulta con el especialista estas sean aumentas resolutivas de esta manera como ustedes pueden ver las listas de espera de consulta médica odontológica y quirúrgica tuvimos un cumplimiento del 100% ¿qué quiere decir esto? que aquellos pacientes que están en la lista de espera están esperando una consulta médica en promedio en este hospital operan 71 días para que puedan ser atendidos muy por debajo de la media nacional establecido según los lineamientos del mensal lo que es bueno para nosotros porque esto quiere decir que los pacientes a nivel nacional esperan muchos días más es por eso que tuvimos un cumplimiento de un 100% que es la forma en que nos mide lo mismo para la lista de espera odontológica donde tuvimos un 100% cumplimiento con un promedio de 52 días de espera y en la lista de espera quirúrgica un 100% de cumplimiento también con 162 días de espera muy por debajo de la media nacional el luchar contra el COVID y seguir trabajando en las listas de espera refleja todo lo que hemos ganado en la institución en cuanto al ámbito de las consultas médicas por especialidades durante 2021 se realizaron 29.741 consultas médicas de diversas especialidades cirugía general adulto medicina interna nutrición psiquiatría adulto medicina física y rehabilitación gastroenterología entre otras como ustedes pueden ver en el año 2020 se puede se refleja el impacto que tuvo la pandemia en los usuarios ya que los usuarios tenían miedo a contagiarse por lo tanto dejaron de atenderse fue de esa manera como muchos enfermos personas con enfermedades crónicas no transmisibles se descompensaron y son esta lista es peracumulada prepandemia en la que estamos asumiendo el día de hoy en donde ya hemos atendido a casi 30.000 usuarios en cuanto a las consultas odontológicas en el año 2021 realizamos más de 15.000 consultas nuevas y controles también en esta es claro como la consulta dental se vio deprimida durante el 2020 por los contagios pero nosotros una atención segura adquirimos ventiladores de flujos de aire para de esta manera poder atender a estos 15.000 usuarios en diversas especialidades como cirugía y traumatología maxilofacial endodoncia ortodoncia periodoncia prótesis fija y removible implantología entre otras en el área de salud mental se realizaron 3.980 intervenciones a diferentes tipos de pacientes de las cuales 2.292 fueron psicoterapias y el otro gran porcentaje 1.679 fueron intervenciones inhumanas el equipo de salud mental está constituido por un equipo multidisciplinario psicólogo psiquiatra asistentes sociales enfermeras técnicos paramédicos terapeutas ocupacionales quienes fue una de las áreas que mantuvo sus atenciones durante toda la pandemia la unidad de ginecología y obstetricia también mantuvo sus atenciones es así como podemos ver por ser un hospital que solo recibe partos inminentes que se realizó tuvimos cuatro partos se realizaron 162 intervenciones ginecológicas y se atendieron en la urgencia 2.622 pacientes ginecostétricas también en nuestro hospital tuvimos el primer parto con pertinencia cultural que fue de urgencia por cierto en donde se entregó la placenta a una familia mapucha de la comuna por otra parte otra de las acciones realizadas fue traernos el poli de alto riesgo obstétrico que estaba en el hospital de las higueras es decir aquellas mujeres embarazadas que estaban en riesgo y se controlaban en las higueras lo empezamos a controlar en nuestro hospital para así evitar los desplazamientos y los desplazamientos de estas pacientes y evitar también el riesgo de contagio hospitalización domiciliaria hospitalización hospitalización domiciliaria tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y el confort de pacientes en su entorno familiar ya que es un hecho que los pacientes se recuperan más rápido estando hospitalizados en el calor de sus hogares el equipo está constituido por enfermeras por médicos por asistentes sociales por kinesiólogos quienes entregan todas las prestaciones a nuestros usuarios en este tipo de hospitalización los pacientes que se les da prioridad son los adultos que son pacientes más básicos con menos requerimientos durante el año 2021 se realizaron 4.596 visitas farmacia cumple un rol estratégico proporcionándonos los medicamentos en el hospital fue así que durante el año 2021 se entregaron 111.881 fármacos a diferentes tipos de pacientes aquí quiero mencionar la estrategia de distribución de fármacos en domicilio la cual se realizó se realizaron aproximadamente más de 4.500 donde se benefició aquellos con limitación de función de movimiento o que geográficamente no podían asistir al hospital otra de las estrategias con poco más de 4.500 despachos de fármacos fue el sistema valija que es el traslado de los tratamientos por los pacientes que se traen en el hospital de Penco para también así evitar el traslado de los pacientes a las higueras otra de las cosas que se realizó durante la mano durante el 2021 fue la implantación del piloto de farmacia clínica contra que se dedicaron a revisar y validar prescripciones de antibióticos por ejemplo la vancomicina para evitar eventos adversos también es otro unión importante del hospital por apoyo a través de imágenes con equipos adecuados y modernos como ustedes pueden ver durante el año 2021 sin contar las tomografías que se realizaron se hicieron más de 26.000 procedimientos imaginológicos que incluyen endoscopía colonoscopía ecografía mamografía para los pacientes de la comunidad de tomé radiografía con el equipo osteopulmonar radiografía con el equipo reportátil para aquellos pacientes en la urgencia en médico quirúrgico o en la UTI y también para aquellos pacientes que estaban en pavero en cuanto al escáner como todos sabemos en julio se incorporó nuestro escáner de última tecnología que ayudó a mejorar la capacidad resolutiva de nuestro hospital lo que sin duda alguna marcó un hito ya que fue fundamental también para el diagnóstico de los pacientes COVID es así como desde julio a diciembre del 2021 se realizaron 3.293 escáner de los cuales 2.704 correspondían a la lista de espera del hospital PEN con el PEN a cual dejamos un 0 y 600 escáner de los que nos trajimos del hospital de la Jiguera para también darle movimiento a la lista de espera en cuanto a los exámenes de laboratorio ustedes pueden observar que durante el año 2021 se duplicó la cantidad de exámenes de laboratorio 653.011 pero esto no solamente aumentó el número sino también la complejidad porque debemos considerar que en el 2021 nosotros tuvimos exámenes mucho más complejos por la UTI como es el primero de entre otros la unidad de medicina física y transfusional también es parte del laboratorio de la UTI realización en dos estudiantes de sangre en cuanto a medicina física y rehabilitación y rehabilitación en atención abierta podemos mencionar que es una unidad es otra de las unidades de apoyo que cumple un rol muy importante en el hospital para favorecer el proceso de rehabilitación y de reinserción de un individuo a la sociedad para así de esta forma poder mejorar su calidad de vida durante el primer semestre del año 2021 las dependencias de la unidad de medicina y rehabilitación fueron compartidas la del espacio atender a estos tipos de pacientes en donde se recibieron 196 ingresos y la otra mitad de la unidad se dedicó a los pacientes donde tuvimos 12 pacientes no COVID más dos aislamientos por eso también se hicieron ingresos y terapias de rehabilitación en forma remota y en el 2021 se realizaron 551 sesiones en forma remota pero quiero mencionar que el equipo de medicina física y rehabilitación en el ámbito de atención cerrada también tuvo un rol muy importante y crucial para este hospital ya que se hicieron cargo de todo el soporte ventilatorio de los pacientes esto quiere decir que se hicieron cargo de aquellos pacientes que estaban con COVID conectado a un ventilador mecánico por lo que tuvieron que redistribuir sus horarios sus funciones pero también sus lugares de trabajo y que se hicieron la puerta de entrada principal de los usuarios al hospital ahorita atenciones sanitarias de urgencia en el menor tiempo posible es una prioridad otorgada en el triage quiero mencionar que aquí también hubo toda una transformación ya que se realizaron múltiples estrategias para disminuir todos los riesgos de contagio es así como se diferenciaron los flujos en la urgencia creándose la urgencia respiratoria y la urgencia no respiratoria flujos diferenciados que se mantienen hasta el día de hoy en donde se pueden atender a los pacientes en box separado hay salas de reanimación separadas hay salas de tratamiento separadas y salas de espera también separadas aquí los equipos clínicos se readecuaron de buena manera a todos estos cambios en favor de nuestros usuarios durante el año 2021 se realizaron atenciones de urgencia siendo el grupo las consultas respiratorias en segundo lugar las cardiovascular y las consultas de salud mental un promedio de 100 a 120 pacientes con una alta tasa de hospitalización pero podemos decir que casi el 100% 38,1% de los pacientes que debían hospitalizarse accedieron a nuestras camas de dotación en menos de 12 horas es importante mencionar la categorización ¿por qué? porque como ustedes pueden observar prepandemia las cifras de consultas en las atenciones de urgencia eran mucho más elevadas las cuales bajaron por miedo a las consultas por miedo a los contagios por las cuarentenas por muchas causas más pero pese a que aumentaron en cantidad disminuyeron en cantidad aumentaron en complejidad es así que en el 2020 y el 2021 podemos ver que la mayoría de las consultas son pacientes categorizados C1, C2, C3 ¿qué quiere decir? el sistema de categorización es una categoría para determinar y es así como es capaz de llegar realmente a aquel paciente que no está es decir el paciente categorizado C1 es el paciente que debe atenderse inmediatamente porque se puede morir el paciente C12 es el paciente que tiene que atenderse en 30 minutos o menos el paciente C3 es el que por su condición clínica no puede atenderse después de 90 minutos el C4 tiene dos horas para atenderse y el paciente C5 que es considerado no urgente sin riesgo vital consulta general es el que puede esperar hasta cuatro horas para su atención a pesar de lo difícil que fue el año 2021 el hospital PENCO-Lirquén logró cumplir con un 94,36% de las garantías explícitas en salud y para cumplir esto tuvimos que hacer muchos esfuerzos como ubicar pacientes inubicables para la entrega de ayudas técnicas los lentes los audífonos las sillas de ruedas los bastones realizar visitas domiciliares rescates telefónicos actualización de exámenes preoperatorios por todo un equipo que se dedicó a esto para tener a estos pacientes aptos para su consulta evaluación también la agenda de médico internista y de nutricionista para lograr la compensación de estos pacientes para que puedan estar aptos en el momento que se han llamado y que pudiesen para poderse operar quiero mencionar que este proceso es un proceso auditado ya que así es la única forma de tener completa seguridad de que cumplimos lo que estamos informando ahora vamos a revisar la situación financiera en el año 2021 el presupuesto asignado fue de 18.956 millones de pesos el cual se ejecutó en el 100% pero ¿en qué gastamos este dinero? el 65,38% de este presupuesto se ejecutó en los sueldos del personal en gestión de las personas 1,35% se invirtió en esto que es inversión local es decir adquisición de equipamiento pero con nuestro dinero y un 34,2% se gastó en bienes es decir en consumo de agua luz adquisición de insumos fármacos mantención de equipos médicos mantención de infraestructura del hospital entre otros cabe destacar que durante el 2021 uno de los gastos fuertes también fue la incorporación del equipo de aseo en todas las áreas del hospital y también insumos clínicos y fármacos más complejos labor y la sección personal y su 600 de las cuáles el 51% pero quiero mencionar solicitud de ciudad vamos a esperar un minutito que se pegó probablemente por las inclemencias del tiempo igual el equipo de la oficina de información reclamos y sugerencias como ustedes pueden ver en la diapositiva cuenta también con un equipo de orientadoras o facilitadoras que son las personas que ustedes ven en azul que son las encargadas de facilitar o de guiar a los pacientes de conectar al paciente con la atención necesaria están ubicadas en el frontis en los ingresos del hospital primero para sanitizar las manos de los pacientes cambiar mascarilla y poner alcohol gen en las manos pero también las tenemos ubicadas en áreas críticas para poder guiar de mejor manera a los pacientes y este fue un equipo fundamental para las llamadas de los pacientes y para las visitas de ellos mismos por otra parte y de la mano con a todo lo que hacemos el equipo de calidad de IDEA mantuvo el monitoreo de todas las acciones y es así como se encargaron igual de hacer la autoevaluación de las características obligatorias para el proceso de acreditación de reacreditación proceso al que nos vamos a presentar en octubre de este año realiza el monitoreo y análisis mensual de los eventos adversos la gestión para la autorización sanitaria de nuestro TAC en tiempo récord el cumplimiento velar por el cumplimiento de los aforos y de los aseos terminales la mantención de los flujos diferenciados para la atención de nuestros pacientes en diferentes áreas del hospital y por supuesto la supervisión de procesos asociados a calidad en cuanto al equipo de participación social durante el año 2021 nuestro consejo de desarrollo de desarrollo no se mantuvo al margen no estuvo ajeno a todas las acciones implementadas en pandemia y fue así como desde marzo comenzamos con nuestras reuniones primera por vía Zoom en donde pudimos presentar nuestro plan de trabajo al que le dimos un 100% de cumplimiento pudiendo retomar estas 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 reuniones según la contingencia y la fase en que nos encontramos por el plan paso a paso teniendo de esta manera nuestro primer ampliado en forma presencial en julio del año 2021 otro de los hitos relevantes fue el día 19 de junio día al que llegó el escáner para nuestra comuna el TAC que jugó un rol fundamental para nuestra cartera de servicios y que todo esto su adquisición se debió un trabajo conjunto y de la mano del ministerio de salud del servicio salud alcahuano del unidad organizada y de nuestros gremios dentro de las actividades que realizamos en el ámbito de participación social festejamos con todas las medidas de cuidado hicimos un reconocimiento a los dirigentes por su constante labor en la pandemia y apoyo al hospital celebramos el día del dirigente social los 26 años de aniversario consejo de desarrollo y el trabajo en la red comunal apoyando el proyecto uniendo enlazos en septiembre también pudimos reaperturar un lugar de encuentro y recogimiento nuestra sala ecuménica y también comenzar con todas las actividades del voluntariado quienes por cierto nos ayudaron con la confección de sabanillas para nuestros pacientes y entregas de útiles de aseo y a quienes quiero saludar ya que mañana cumplen 5 años de aniversario en cuanto en el ámbito de los días del amigo también estuvo de la mano trabajando con nosotros en la entrega de información a familiares de pacientes hospitalizados sabiendo que el COVID es una enfermedad muy solitaria a través de la OIC y a través de las videollamadas nos otorgó insumos para trabajar en las salas de terapia ocupacional y pacientes hospitalizados para todos los tipos de ejercicios cognitivos y de motricidad fina nos entregaron de útiles de aseo para nuestros usuarios y también presentaron ante el consejo municipal frente al alcalde y a los concejales el protocolo de visitas de pacientes hospitalizados para velar con el cumplimiento de la ley de deberes y derechos de los pacientes cuando también el plan paso a paso así lo permitió en el marco del acercamiento de la salud intercultural y el acceso a las hierbas medicinales en los patios en uno de los patios del hospital Pencor Lerquén se realizó la plantación de hierbas medicinales junto a la asociación Coñintú Lathken Mapú bajo el alero del programa Pepsi que es el programa especial de salud pueblos indígenas se entregó también la placenta como mencionamos anteriormente con pertinencia cultural a una familia mapuche y se reactivaron las ferias interculturales quiero mencionar que contamos con un facilitador con pertinencia cultural mapuche que está a cargo de la integración con nuestros pueblos originarios dentro de los hitos relevantes tuvimos también la reactivación de la piscina terapéutica para aquellos pacientes posquirúrgicos o posoperados que tienen algún tipo de lesión y que tienen que rehabilitarse las campañas de donación de sangre otro de los hitos fue un equipo del hospital pencoli que se unió al despliegue levantado por el municipio de penco y por la atención primaria de salud en la campaña de vacunación contra el covid a adultos mayores en sus domicilios también tuvimos un equipo de tres traumatólogos infantiles del servicio de cirugía del hospital La Gijera que vinieron al hospital pencoli para atender en su primera consulta a más de doscientos noventa niños de penco y de tomé y de esta manera la espera a estos pacientes dentro de los desafíos planteados para este dos mil veintidós tenemos primero que nada reacreditarnos en calidad y seguridad al paciente potenciar las acciones de salud intercultural al interior del hospital el manejo de listas de espera quirúrgicas y dental y consultas desafío prioritario para nosotros en este dos mil veintidós nuestros proyectos de inversión y por supuesto potenciar los proyectos de humanización en salud por último y no menos importante quiero dar las gracias a todos los que están en esta cuenta participativa especialmente quiero agradecer a mis funcionarios y a mis funcionarias quienes han trabajado intensamente por nuestros pacientes de PENCO de la red y de la macro red sé que este año ha sido duro difícil y extraño por eso esta cuenta pública se las dedico a ellos quienes han puesto el cuerpo el alma y el espíritu a nuestros dirigentes comunales en quienes se ve reflejada la comunidad por trabajar de la mano con nosotros y por comprender los problemas que hemos debido afrontar en este afán de volver a la novedad de la mano con la pandemia muchas gracias agradecemos la exposición de la directora del hospital PENCO que nos imaginamos que todos están aplaudiendo detrás de sus cámaras como le hemos solicitado que puedan mantener sus cámaras apagadas para asegurar la conexión pero agradecemos esta completa exposición y para continuar con esta jornada vamos a abrir un espacio para consultas si no podemos por un tema de tiempo tomar o responder todas estas consultas las consultas van a ser respondidas y van a ser expuestas a través de un documento formal a la comunidad organizada para poder dar cuenta de lo consultado así que por favor les voy a pedir que aquellos que tengan alguna consulta puedan levantar la manito el sub tiene una serie de iconos abajo para poder darles la palabra yo no no lo veo a todos en las pantallas por lo tanto si es que no les doy la palabra está levantando la manito ahí el code HPL le voy a pedir no sé si será la señora Adriana la que está atrás de esa pantalla le voy a pedir que pueda encender su cámara code HPL tiene la la manito arriba buenos días a todos buenos días gracias gracias por esta por esta cuenta pública también saludo al director del servicio el doctor Gaete a todos gracias a todos la área del hospital el colección está bueno está clara la cuenta pública que ella dice a mí bueno lo que me quiere preocupar es que a veces por el tema de la lista porque a veces de la lista espera no la han llamado pero yo le cuento a veces las que están en el auge son las que como están avanzando más rápido y yo le digo siempre que se acerquen a la lista y consultan los consultos de que ella se está en la lista espera porque lo que a mí me tiene preocupada para toda la comuna y yo sepa mucho que cuando nosotros necesitamos un servicio de oficina que solamente acá no lo tenemos nosotros solamente para eso es complicado o la señora o hasta de madrugada es urgente el director no sé si no se podría tener una mental que no se puede hacer eso esa es mi consulta que para mí me tiene preocupada porque hay mucha gente que viene y no tiene no hay que hacer eso sería muchas gracias señora Adriana la doctora nos irá a contestar quizás el doctor después quiere complementar sí bueno efectivamente nosotros tenemos en nuestra urgencia de adultos y niños cuando llegan los pacientes en el horario hábil de 8 a 17 horas los pacientes pasan a la unidad dental en donde se les da su atención de urgencia pero el equipo de salud dental y el servicio de urgencia están haciendo una serie de estrategias para abarcar esto por ese motivo le voy a dar el pase a la doctora Bárbara Herrera jefa de la unidad dental para que nos apoye con esta respuesta adelante Bárbara hola muy buenos días a todos también al CODE sabemos que es una necesidad sentida de nuestra población la oportunidad de dar respuesta a las atenciones de urgencias odontológicas es por eso que nosotros en coordinación de nuestro equipo directivo y con el servicio de urgencias generamos un protocolo de atención de estas mismas las cuales son derivadas desde el servicio de urgencias hasta nuestra unidad en horario hábil principalmente nosotros vamos o estamos atendiendo traumas que son ocasionados por accidentes de tránsito accidentes de trayecto o por pacientes principalmente niños que tienen accidentes escolares y también las urgencias con compromiso médico o sea que el paciente presente algún aumento de volumen importante alguna infección con compromiso por ejemplo de o que esté en metación de la altura bucal cualquiera de esas instancias el paciente primeramente es visto por el servicio de urgencias del hospital y pronto hay oportunidad de derivado a la unidad en horario no hábil estas urgencias son derivadas hacia el hospital de Mogo Granbera 20 y la indicación del TAU va a decir que tiene control de polichoque con nosotros el día del siguiente a las 8 de la mañana esto es para garantizar la oportunidad y la continuidad del tratamiento completo con nosotros en la unidad de especialidades ontológicas recalcar también que no todas las urgencias corresponden a ser atendidas dentro de nuestra institución hay algunas odontalgias o dolor de dientes propiamente tal que eso según la indicación ministerial es de atención primaria pero el resto cualquiera que tenga compromiso por algún trauma mayor o un compromiso médico son vistas por nuestra unidad en coordinación con el servicio de urgencias muchas gracias bárbara gracias agradecemos entonces a bárbara agradecemos a la a la directora por la respuesta y quedamos atentos si alguien más tiene alguna consulta el doctor Osvaldo Gáete director del servicio de salud de urgencias tiene la palabra hola muy buenos días más nada para responder la solicitud de la doctora de la señora Adriana cada vez que alguien quiere generar un cambio en la estructura tendríamos que generar entre comillas un análisis un proyecto para poder ver cuál es la real necesidad de este de este recurso hoy día como usted bien dice está en el hospital Guillermo Gran la parte más de la carrera y hoy día nosotros tenemos que evaluar a nivel de salud si existe una necesidad real para solicitar recursos y generar este turno de urgencia esa es la forma de hacerlo así como a lo mejor lo hicimos con la respuesta rápida llegarán al final pero tenemos que esperar y ahí dejo también a la directora o acá también en el servicio de salud a la encargado de la parte ontológica en el sector la doctora Mille la subdirectora de gestión de asistencial para que analicemos esa solicitud gracias gracias doctor mientras alguien levanta la manito vamos a leer un par de mensajes al chat excelente presentación felicitaciones a la directora y por su medio a los funcionarios y darle las gracias a todos por sus atenciones a todos los usuarios de la red de la señora Eloisa Morales de parte de la agrupación aprendiendo con amor agradecemos al área de salud mental infantil el compromiso y atención con nuestros hijos con trastorno del espectro autista psiquiatras psicólogos y la mejor terapeuta a las personas de ese sector que tiene la ventanilla la señorita Roxana todas muy en planta pero nos gustaría que ese maravilloso equipo se incorpore a un psiólogo de verdad nuestros niños lo necesitan mucho y la madre agradeceríamos también agradecemos las palabras nuevamente tiene la manito levantada o solo se quedó levantada ¿CodeHP? 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 en conjunto este año porque hemos guardado con otro punto así que de ello hay que continuar el plan de trabajo que vamos a tener trabajando en hospital es la mayor importante de tener lo que uno necesita en un hospital para tener un primer hospital entonces entonces si me llamo por más como yo le digo a la comunidad nosotros lo llamo lo hicimos pero las tareas están en nuestro turismo entonces ¿por qué podemos ver si se puede realizar la siguiente que le estaba yo diciendo la noticia seguiremos trabajando para la noticia aquí va a hablar la María hola buenos días a todos y todas yo tengo dos puntos de placer primero que yo he dicho que en la urgencia cuando la gente va a ser atendida se clasifica pero resulta que el 1, 2, 3 hace una atención más rápido el 4 y 5 no y pienso que sería bueno que en el procedimiento la persona que se clasifica para que el paciente se vaya a un CESPAM o a un CESPAM porque no puede llegar tantas horas con un resfrío con una cosa no es una propuesta y lo otro es la escasez de especialistas que tenemos en este tremendo que eso sería todo gracias doctora está silenciada ahí está muchas gracias doña doña María muchas gracias acogemos de muy buena manera usted lo sabe su 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 sugerencia y sus preguntas en cuanto a la categorización de urgencia efectivamente probablemente nos falta educar a los pacientes que acuden e informarles que los pacientes C5 son los que van a demorar un poco más la atención puede ser hemos hecho de ir a la radio de PENCO a través de la página web informando pero y entregando informativos pero yo creo que quizás es una de las cosas que tenemos que potenciar y en este aspecto eh quiero dar la palabra al doctor Ramírez médico jefe del servicio para que nos ayude a contestar esta pregunta hola buenos días directora doctor Gaete eh comunidad de PENCO el sector del izquierdo bien equipo hospitalario eh bueno respecto a la consulta efectivamente eh durante la pandemia eh hemos experimentado una serie de cambios eh en los flujos de atención a lo que no estábamos habituados como bien presentó la directora todo esto condicionó la transformación en la forma en la que estamos atendiendo a los pacientes la complejidad también de nuestro hospital también implicó que nosotros como servicio de urgencia eh resolviéramos más patologías que antiguamente eh transitaban de forma expediente hacia el hospital La Jiguera hoy día esos pacientes más críticos están siendo eh absorbidos por nosotros entonces efectivamente se ha enlentecido un poco el flujo de atención eh de los pacientes de menor complejidad eh los cuales efectivamente están dentro de la comuna con distintos dispositivos de atención como el SESFAM en sus atenciones de movilidad el SAR de PENCO entre otros efectivamente tomamos eh la eh de buena manera la la sugerencia de informar de mejor manera a nuestros usuarios de manera oportuna eh a través de los distintos canales eh brindando educación respecto del buen uso de la urgencia y de los tiempos de espera propiamente tarde asimismo se están implementando estrategias que están orientadas a poder abordar a esta demanda entendiendo que la categorización nos permite seleccionar y para ello se están implementando un sistema de fast track que está como objetivo poder abordar a los pacientes de baja complejidad y que tengan un flujo un poco más expedito por esta función esperamos que se pueda concretar eh en lo que va de este año y que pueda tener una buena acogida por parte de la comunidad y siempre vamos a estar abiertos a todo este tipo de sugerencias eh el objeto Muchas gracias doctor Ramírez Agradecemos al doctor Ramírez y a la directora del hospital quedamos atentos a alguna otra consulta es un gran tema el que nos plantea la señora María eh el buen uso de la red de urgencia es fundamental para un buen funcionamiento de la de la salud pública en nuestra jurisdicción ¿Alguien más tiene alguna consulta? respecto a la segunda pregunta que tiene que ver con el hospitalista estamos haciendo todo un trabajo en red estamos reactivando toda la 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 red hospitalaria eh y en este caso yo le voy a dar la palabra al doctor Reynaldo Neira jefe del centro de responsabilidad de especialidades ¿Alguien más hola hola buenos días doctora yo no escucho bien no se me puede re re la la señoría Cierro de dirigente del CODE preguntó ¿cuál es la estrategia o el por qué tenemos falta de especialistas más especialidades en el hospital y en eso yo le decía que estamos trabajando en la reactivación de la red y que estamos haciendo un trabajo eh para mejorar esto eh no sé usted como jefe ¿será especialidades para que nos nos pueda contar un poco de esto? Bueno doctora sí entiendo el contexto si es que no se escucha bien me pide por favor que repita eh porque se escucha bastante entrecortado pero eh efectivamente las potencialidades de nuestros especialistas están en relación a nuestro nivel de complejidad en algunas especialidades eh afortunadamente podemos involucrar a subespecialidades llámese el ejemplo característico de medicina sin embargo eh no solamente la disponibilidad del recurso del espacio eh son consideradas para poder tener con la ciudadana en menester nuestro y también de la dirección del hospital poder contar con horas de especialidades sin embargo hay que entender que eh esta oferta hacia la hacia el sistema público no no es a veces lo que uno quisiera a veces podemos contar con horas para disponer una especialidad pero lo que no es la especialista que quiera eh trabajar digamos en un sistema público y esa vez ha sido una limitante para poder incorporar horas nosotros hemos incorporado especialistas a través de nuestro sistema de formación y devolución de especialistas por lo cual nosotros contamos y siempre aseguramos las especialidades básicas eh y en ese sentido nos eh mantiene una permanencia durante el tiempo a raíz de eso por ejemplo hemos incorporado este año la especialidad de medicina interna que era una otra falencia en el año dos mil veintiuno eh incorporando un mayor una mayor cantidad de horas presenciales en la actividad ambulatoria situación que nos va a ayudar a ir movilizando aún más esta lista de espera considerando la necesidad que tiene nuestra población no sé si se habrá entendido doctora lo que habrá o se habrá escuchado bien no sé si hay alguna otra duda que pueda responder y perfecto doctor doctor Neira muy bien muchas gracias Francisco muchas gracias doctora muchas gracias doctor Neira vamos a dar un espacio más si es que alguien quiere hacer una consulta continuaremos con esta ceremonia ya continuamos entonces agradecemos la participación de todas y todas y cualquier consulta que pueda surgir ustedes pueden realizarla a través de participación social y las otras instancias planteadas por el hospital la rendición de la cuenta pública participativa es una actividad que tiene distintos momentos ya lo comentaba la directora durante su y uno de los más relevantes es la pre-cuenta que es la instancia en que la institución y la comunidad organizada se reúnen para establecer ciertos contenidos mínimos a exponer y de esta forma co-construir esta cuenta pública para continuar con esta jornada vamos a dejar con ustedes a la presidenta del consejo de desarrollo del hospital la señora Adriana Aurelia bueno doy las gracias a nuestra directora por toda esta corta pública por el trabajo que hacemos un punto que la cuenta lo encontré bien clara es su cuenta pública también de todos estos temas que se hablaron que se puedan ir realizando también la gente como dice la espera cuando el doctor también lo dijo que mucha gente dice lo mismo eso es lo que estamos contando María entonces ya se ve lo que se va a ir viendo para mí para mí estoy contenta porque trabajamos altos en un punto que trabajamos altos nosotros con nuestra directora en pandemia estamos muy preocupados por el tema de todos así que igual nosotros estamos muy bien juntos con nuestra directora porque nosotros acá a la casa tenemos una casa que tenemos una tremenda casa nosotros que estamos la casa acá para nuestra directora para el hospital para hacer los PCR a los funcionarios del hospital y así lo hacemos nosotros también nos dejó igual a ella nos hemos dicho si nosotros todos lo hacemos pero con carta porque uno para la comunidad no pasa que alguien diga como aquí estoy yo lo hago así así lo hemos hecho y estoy por dos meses y pasábamos la casa para hacer ese trabajo hasta que nosotros estamos contentos por todo les doy las gracias y continuamos trabajando felicitaciones de la Patricia y a todos los populares también porque aquí los que trabajan también con los funcionarios también tuvieron ellos muy todo lo que estábamos pasando también el peligro que les pasará con el COVID interno están teniendo sus hijos sus familias y todo y todos nosotros y yo sé que es peligroso esto porque a mí no sucedió a mí me está puesto todo y que para mí yo lo paso todavía estoy comprando más es que todavía no me he demostrado ni pero es terrible esta enfermedad ojalá que no lo lleve nada y no vuelve esto ojalá que te viene pero aquí yo gracias a usted me ha ayudó porque yo encuentro que yo lo 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 y y y y y y nos está dando algunos espacios para poder volver a las actividades esenciales no por eso tenemos que dejar de cuidarnos entre todos y todas así que agradecemos nuevamente a la Presidenta del Consejo de Desarrollo del Hospital Percoliquén la señora Adriana Maurella y para comenzar a cerrar esta muy importante jornada vamos a dejar con ustedes al Director del Servicio de Salud Alcahuano al Dr. Osvaldo Gai Muchas gracias Francisco Bueno, saludar a la señora Verónica Roja que es concejala que nos está acompañando a la señora Pucci también jefe de la de la Asunción del Tenco a la señora Adriana María, el Consejo de Desarrollo que nos están acompañando a la señora Eloísa que también de todo el Consejo de Participación Social a todos nuestros directivos del Servicio de Salud que nos acompañan a la directiva de los diferentes gremios del hospital y de la red a todos los muy queridos funcionarios funcionarias del hospital FENCO Lirquén a la comunidad y a los voluntariados que también siempre nos están apoyando amigos y amigas presentes Bueno, directora directora Patricia Paulos y a todo su equipo directivo muchas gracias por la presentación una excelente presentación recalcar un poco lo que se está viendo acá es un hospital de comunidad un hospital de mucha participación social la señora Adriana un gran esfuerzo han logrado tener este gran hospital que está mejorando la calidad de vida de cada uno de los de los habitantes de la zona de PENCO pero también de nuestra red y la macro red como dijo la doctora el hospital fue una o sea es un gran aporte dentro de lo que ha sido la pandemia con mucho esfuerzo con mucho esfuerzo el año 2021 que que acaban de presentar seguro dar cumplimiento a todo lo necesario para poder entregar una calidad de vida y un también una respuesta en de nuestra red tenía UCI que tampoco en un momento se formaron de una de una mediana complejidad casi una alta complejidad ¿no es cierto? de entregando prestaciones de a nuestros pacientes yo viví la transformación incluso a lo mejor dentro de los que estuve eh empujando esto de generar cama UCI en un momento para poder dar abasto a la gran eh demanda que había a nivel nacional o sea nosotros como como servicios de salud pudimos dar abasto en esta en esta gran demanda y uno de los de los apoyos grandes fue el hospital de PENCO así que muchas gracias en ese esfuerzo eh yo vi personalmente eh toda la disposición de todos los funcionarios y funcionarias para poder realizar este cambio no es fácil no es fácil esto necesitamos ayuda de Santiago del hospital de Higuera de Tomé o sea todo aquí ayudando para poder generar el respaldo suficiente para eh tener estas camas UCI útiles dentro del hospital eh todo el esfuerzo que significó cambiar el giro un poco de lo que estaba haciendo día a día no es cierto la salud mental no es cierto que estaba muy desarrollada en la UCI eh bajar la hospitalización de estas camas también todo lo que era la parte ambulatoria que está también hoy día se ve mermada por la la pandemia o sea el esfuerzo que generamos el cambio que se generó en el hospital para dar respuesta a la pandemia se agradece ya porque no es fácil cambiar un poco la forma de trabajo o el tipo que muchas veces genera dudas o un poco de ansiedad así como a todos nos provocó esa ansiedad en las casas imagínense en el mismo hospital eh agradecer todo lo que se hace en el apoyo al funcionario yo creo que este hospital donde está normalizado está con una infraestructura nueva y están asociados estos programas de ayuda a los funcionarios de apoyo al funcionario como en la sala como en la sala como en el club escolar como mostraba la doctora y todo lo que también es la salud ocupacional eh ahí se comentaba eh en relación a las listas de espera listas de espera para que todos entiendan van a haber siempre ya eso no no lo que tenemos que trabajar nosotros son con los tiempos de espera ya y así eh también del segundo semestre de este año del 2021 ¿no es cierto? eh se empezó a trabajar en la lista de espera interna donde muy bien lo han hecho y ustedes vieron ahí el aumento de las presiones y también ayudar al resto de la red ¿ya? y eso ha sido un gran aporte en la parte quirúrgica y también ustedes con algunos operativos desde el hospital Ligueras para poder generar las consultas dentro de la misma comuna y esto también mejora la calidad de vida de los mismos usuarios y usuarias y se agradece que se ha trabajado realmente con todos los especialistas de la para poder la fortuna de estas prestaciones de hecho del hospital bueno agradecer todo el trabajo que han hecho en salud ¿no es cierto? que es uno de los puntos anclos sobre todo en la salud mental infantil y ahí están las felicitaciones también de Carolina Silva todo lo que se está haciendo con los pacientes TEA también todo lo que se ha avanzado en la parte gineco-obstetricia o sea ustedes tienen que ver que el hospital va avanzando o sea dentro de lo que decía el doctor Neira ¿no es cierto? que hablaba de la complejidad del hospital este hospital va avanzando dentro de esa complejización y a lo mejor vamos a poder aumentar la complejidad y tener otro especialista pero vamos el resto de la red también tenemos que ir nivelando así que pero se van avanzando o sea los partos también ahí estamos trabajando para que a lo mejor puedan haber más partos dentro del mismo hospital y de la comuna la imaginología todo lo que el escáner felicitaciones a todo lo que han trabajado en el desarrollo de este escáner que al corto tiempo ya había logrado que tenía la misma comuna y ayudar también al resto de los establecimientos en especial al hospital y todos los otros procedimientos que están haciendo que son las colonoscopías la endoscopía la mamografía excelente ecografías también o sea realmente tiene un hospital con muchas prestaciones que obviamente sí va a llegar a un límite y las más complejas van a quedar sí o sí en el hospital La Higuera para qué decirlas a la rehabilitación que se recuperó ¿no es cierto? y ya está funcionando al 100% así que también agradecer todo lo que se ha hecho en esta reactivación gracias a todos los que están trabajando en participación social como ya les decía al consejo de desarrollo todos los que trabajan día a día para poder generar estos cambios y estos apoyos que también muchas veces la comunidad tiene que participar políticamente hablando para poder se logran cosas como decía la señora Adriana y eso hay que resaltarlo hoy día como lo ha hecho la doctora Paulos agradecer a todos los funcionarios y funcionarias de esfuerzo yo creo que el 2021 fue un muy duro año entre la parte más dura de la pandemia demandas de necesidades de cama UCI y también toda la población involucrada y por otro lado la reactivación que en eso estamos trabajando y poder volver a hacer lo que teníamos hace 2 o 3 años atrás en tiempos de espera mejorarlo y así poder dar una atención oportuna a cada uno de nuestros usuarios y usuarios felicitaciones doctora Paulos a usted a todo su directivo y a todos sus funcionarios y funcionarias del hospital muchas gracias muchas gracias agradecemos las palabras del doctor Gaete y nos sumamos obviamente a las felicitaciones para la doctora Paulos y también para todo el equipo los funcionarios y funcionarias del hospital por ejemplo en la gran labor que han desarrollado no solo en el 2021 sino que durante todo este tiempo antes de cerrar queremos invitarlos a todos que esta vez prendan sus cámaras por favor porque vamos a hacer algunas imágenes para dejar el registro de esta importante jornada a riesgo de que nos quedemos pegados no importa prendan todas sus camaritas porque el equipo del departamento del hospital Pencolinquén también el equipo de participación social que han sido quienes han logrado esta puesta en escena van a hacer unas imágenes si pueden saludar yo la verdad que no los veo pero si pueden mover las manitos probablemente los los chicos ahí del hospital están pudiendo sacar las imágenes y con estas fotos comenzamos a cerrar esta cuenta pública participativa del hospital Pencolinquén queremos dejar los invitados también para la cuenta pública participativa del servicio de salud alcahuano que será el día jueves de esta semana a las 3 de la tarde les pedimos a todos que se puedan conectar porque ahí haremos la rendición del trabajo que se ha desarrollado en la red en su conjunto y nos antes de cerrar nos quedamos con el desafío planteado también por el doctor Gaete que es uno de los grandes o el gran desafío de este año 2022 que es la reactivación en los distintos aspectos de nuestra red asistencial nuevamente muchas gracias a todos y todas las